hola qué tal amigos y amigas de escorpión les habla su amiga isabel rey doves pero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal a ver qué energía se están moviendo que viene para ti en el amor estamos estrenando pues un nuevo tarot que es el after tarot así que al final no te pierdas esta tira extendida del amor escorpión para esta semanita así que vamos a comenzar con muchísimas ganas por ahí anda mi cantor mi gatito espero que no te moleste y vamos a sacar dos cartitas a ver qué mensaje traen para ti los oráculos y el tarot bueno vemos un paisaje bastante complicado quizás mis escorpiones se sienten un poquito con muchas ideas en mente con muchas ganas de hacer cosas pero también como que ocultarse de depredadores o de personas que no quieres ver va a ser una semana en la que quizás no mucha gente te vea quizás estés haciendo pues trabajo en casa o haciendo un viaje o planeando haciendo cosas importantes en tu vida y que viene la sorpresa sentimental para ti estabas por ahí simplemente pasando pensando que estabas pescando pero vas a encontrar a una persona importante esta semana alguien que te va a sorprender alguien que quizás te puede cambiar la vida o que te ayuda a ver una nueva visión de la vida vamos a comenzar con energía para escorpión y la energía de tu persona de interés bueno escorpión te sale la energía de la mujer atrapa hombres o del hombre atrapa mujeres no lo sé dependiendo de tu interés pero si me habla básicamente con esta carta de que vas a estar atrayendo muchas personas a tu vida escorpión vas a interesarle a varias y si no es así quizás no te estás dando cuenta pero si me dice que vas a utilizar tus cualidades tus actitudes y tus dones para conquistar una persona en particular bien tu persona de interés te está pensando mucho quiere como que volver a verte pero quizás está alejado o alejada alguien algo que le impide volver a ti sin embargo algunos de mis escorpión van a escribirle esta persona y esta persona te va a responder bien vamos a ver con quién vas a lidiar esta semanita con quién vas a lidiar en esta semana ok te sale la prisión te sale un hombre con dinero te sale un tema concerniente a una entrada inesperada de dinero en el fondo se quedan los amantes así que de nuevo me dice una sorpresa sentimental para ti esta semana bueno me dice que una persona que esté interesada en ti escorpión que pudiera ser un hombre pudiera ser una mujer es una persona que en el pasado ha tenido dinero pero que en este momento se siente como aprisionado aprisionada no tiene tanta solvencia económica como en el pasado alguien está preocupado preocupada por él pero aquí lo bueno es que le llega una entrada inesperada de dinero con ese dinero quizás pudiera contratar escorpión o pedirle asesoría escorpión esta persona quiere acercarse contigo con doble interés amoroso y también puedes conocer tus opiniones y algunas recomendaciones que le pudieras hacer esta persona porque sabe perfectamente bien que escorpión sabe de muchos campos y las opiniones que hace escorpión son buenas y son respetadas y son muy exitosas las opiniones de escorpión así que llegado de mensaje de una persona que te pudiera estar interesando bien vamos con las cartas españolas a ver qué viene para ti esta semana escorpión que viene para escorpión que viene para escorpión que viene para escorpión escorpión esta semana te sale el 4 de oros el 4 de espadas el 3 de bastos firmas de contratos alguien va a pedir tu ayuda de nuevo me lo dice dos veces alguien va a pedir tu ayuda a tu asesoría alguien viene con doble intención contigo porque el 4 de oro significa cama de amor as de espadas 5 de oros 2 de copas estás pensando mucho en hacer un viaje en cambiar algo en tu vida tiene dinero necesario para ese nuevo proyecto sale por acá el 6 de oros el 4 de copas el 2 de espadas el caballero de espadas pudiera ser una semana en la que escorpión pudiera comenzar a enamorarse de una persona y no es cualquier persona es una persona importante una persona que tiene un puesto alto una persona que quizás estuvo comprometida o casada en el pasado pero que ya no esta persona te va a buscar y te va a decir cosas importantes pareciera como que va a intentar convencerte porque esta persona tiene sentimientos por ti sentimientos reales vamos con el destino amoroso con la normal a ver si nos confirman la llegada de esa persona importante en tu vida que te dicen estas cartas escorpión que viene para escorpión en esta semana recuerda escorpión que estoy hablando esta semana quizás no todas las energías se muevan esta semana porque también luego escorpión no se mueve mucho dependiendo mucho de cómo estés pues viviendo esta semana que viene para escorpión en el amor bien sale un perro te sale la torre te sale el amor la carta del ancla guau y la carta de la llave guau y el caballero bueno dos personas están pensando en tiene el fondo de la baraja uno de estos dos personas tiene un obstáculo para venir a ti sin embargo piensa muchísimo en ti bueno escorpión me dice que un amigo o una amiga va a pedir tu ayuda se siente solo se siente sola tiene una propuesta amorosa de una persona que desea tener un romance contigo abrirse contigo abrirse de capa hacerte una confesión amorosa y si te convence quedarse contigo mucho mucho tiempo porque es una persona que le impresionas mucho escorpión le gusta mucho tu belleza tu inteligencia tu forma de hablar la forma en que te comportas y en cómo tratas a los demás esta persona está totalmente seducida por escorpión y es una persona que lo tenía muy muy oculto vamos a ver qué te dice el after tarot qué bien para escorpión en el amor qué bien para escorpión en el amor qué bien para escorpión en el amor ok escorpión te dice bueno estás de momento disfrutando de tu soltería tienes cierta estabilidad o cierta abundancia te estás dedicando a tus cosas con cierta laboriosidad y lo que haces lo haces muy bien escorpión eres una persona que debido al pasado estás guardando un poquito tus secretos tus sentimientos finalmente manejas con cautela en el amor en tu vida un rey de espadas una persona que es muy decidida una persona que puede ser un poquito seria una persona con la cual viene un triunfo amoroso espectacular para escorpión una persona en la cual te pudieras enamorar pero antes de esta situación te puedo decir que esta persona piensa en ti tú piensas en esa persona tienes que ir con cuidado con esta conexión porque me dice que va a haber sus altas y sus bajas cierres y reinicios sin embargo esta persona va a querer quedarse contigo mucha tentación con esta conexión mucha atracción física es una persona que sabe hablar muy bien y sabe conquistar sabe seducir quizás hay un obstáculo entre ustedes dos el cuatro de bastos me dice que vienen pues con esta persona salidas vienen decisiones que tienes que tomar escorpión que van a ser difíciles la persona ya le conoces y es una persona que representa para ti paz y tranquilidad y la posibilidad por fin de comenzar un romance escorpión después de un rato de estar soltero soltera y en esa propuesta amorosa con esta carta de los amantes vamos a sacar dos mensajitos de este oráculo de corazón para escorpión y dice que el tiempo lo cura todo y estás a punto de curarte de un amor del pasado y por acá viene un reto y creo que esta persona es el reto en cuestiones amorosas algo un poquito oculto algo que escorpión va a saber manejar muy bien seducir también manejar ese misterio actuar de manera jamás precipitada muy tranquilita con esta conexión porque sabe perfectamente bien que es una conexión muy importante vamos a ver quién está pensando en ti en este momento escorpión bueno alguien con letra y latina al moletra jota alguien con letra u alguien con letra b alguien con letra y latina con letra e mucha letra e más letra y una letra q alguien con esas iniciales escorpión está pensando en ti en este momento bien amigos y amigas de escorpión eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dice en francés a la próxima suscríbete 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 bye bye